Cuando el año 732 d.C. Charles Martel venciendo a los moros detuvo el avance del islam en lo que es ahora Francia, un grupo de sarracenos fugitivos se adueñó de la fortaleza de Lourdes conocida como Mirambel por el nombre de la ladera rocosa donde está construida. Aquí es donde la historia de Lourdes se empieza a relacionar con la Virgen María.